¡Los deberes! Y es en ese preciso momento que te das cuenta que ya todo valió madres O sea, todo valió madres ¿Pero por qué será que siempre se te olvida el deber de la materia más difícil? Es la que te dan con más insistencia y es la que te mandan más deberes Como por ejemplo para mí, el inglés Yo odio el inglés, soy bien jíbaro para inglés Que el inglés es el mejor idioma, el idioma universal, el que todo el mundo habla, que no sé qué Ni madres, yo estoy en Ecuador y hablo ecuatoriano Ah, español, claro Los ecuatorianos hablamos... ¿Castellano? Los ecuatorianos hablamos castellano y español Latino Ah, ¿latino? Latino hablamos los... Los ecuatorianos Lo importante es que por esa jalada de que el inglés se lo considere como idioma universal Los grimpos piensan que todo el mundo habla inglés Y ni siquiera poco, sino que de verdad piensan que dominas el inglés Como lo que me pasó el otro día Hola, hola, disculpenme, por favor ¿Yo? 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 ¿Sí? ¿Sí? Dígame, pues joven, en qué puedo ayudarle, ¿no? A ver... My name is Jackson Smith, I live in United States, I am visiting Ecuador on my vacation And I'm lost Can you help me? I'm looking for the art museum How do I get? Sí, 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 sí Y volviendo al tema de materias difíciles Una que también se me hizo muy difícil de comprender, sobre todo en el colegio Es la materia de historia Creo que algunas personas se dieron cuenta que existimos también personas que no tenemos buena retención de memoria Así que si alguna vez te preguntaste que por qué a las calles y avenidas les ponen nombres de personajes célebres o famosos a lo largo de la historia Sí, es por eso Es para ayudarnos a deschavetados como tú y yo que no pueden grabarse ni un misero nombre Además te pueden pasar ciertos casos como el siguiente Ahora nos contactaremos con nuestro corresponsal en vivo que se encuentre en las calles de nuestra bella ciudad Para realizar una pequeña encuesta con motivo de la independencia de Ecuador Manolo Estamos contigo, ¿me escuchas? Manolo Mira loco Una maldita No, pues con esas tortas y una fanta hasta el pajarito canta, ¿no? Uy, mami Ah, sí estudio Te escuchamos perfectamente Aquí nos encontramos en el centro de nuestra ciudad con el motivo de realizar esta pequeña encuesta Y me di el conocimiento y nivel de los ciudadanos Así que acompáñenme Muy buenas tardes, señor Somos de Manolo TV Noticias ¿Podemos hacerle una pequeña pregunta? ¿Por qué no? ¡No! Por favor dígame tres nombres de héroes que han dejado en alto el nombre de nuestra república del Ecuador Tres héroes del Ecuador, claro, claro Este, Simón Bolívar, él ayudó en Latinoamérica y todo eso para liberarnos Sí Antonio José de Sucre, claro Él también ha peleado allí en la montaña En la montaña del Piscincha Hiperio, él Sí Me falta uno Este Ah, espérame, espérame ¿Suena imponer el nombre de héroes de la historia a las ciudadanas o barrios? ¡Claro! ¡Claro! Eh... Ya Ya está Eh... También acá, este... La Argelia, ¿no? Peleó ahí con Antonio José de Sucre Le ayudó en las conquistas, sí Y otro sería también otro que ayudó harto ahí Saúl Cisnorte Saúl Cisnorte, claro Saúl Cisnorte también peleó con Antonio José de Sucre Y defendió al país Y ahí estuvo ayudando Sí Gracias por su aporte, señor ¿Puedo... puedo mandarle un saludo a mi mamá? No, no puede Una vez más nos damos cuenta de la ignorancia La estupidez, la brutera La falta de conocimiento y criterio propio De algunas personas Como el señor Sin palabras y sin más que decir Manolo TV Estudios Volvemos contigo Y este fue el video de la semana pasada Si te gustó dale me gusta Y comparte este video con tus amigos Puedes seguirme en mis redes sociales Como son Facebook y Twitter Los links están acá abajo en la descripción de este video Y suscríbete a este canal si aún no lo has hecho Nos vemos la otra semana Y... ¡Corte! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!